Música 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 En esta tierra canaria Música Apareció entre la arena Música La Virgen de Candelaria La Virgen de Candelaria En esta tierra En esta tierra canaria Camino de la cumbre Ya no va nadie Sino el polvo y la arena Que lleva el aire Camino de tamaño Van las mujeres A olvidar a los hombres Que ya no quieren La Virgen de Candelaria Se la llevó el temporal Ya los frailitos perdieron Su cañita de pescar De Candelaria La Virgen de Guimar Señor San Pedro De Arafo San Agustín De la ciudad Los remedio De la ciudad Los remedio De la ciudad Los remedio De Candelaria La Virgen De Guimar Señor San Pedro La Virgen de Candelaria ¡Vamos, Issa! ¡Vamos, Issa! ¡Vamos, Issa! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Vamos, Issa! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal, y la ¡Vamos, Issa! ¡Adi negativity! F completarullo . Eso no me gusta Que yo sin ti, yo sin ti Y me estoy con el espíritu Eso no me gusta Eso no me gusta Que yo sin ti No me lo voy a decir Te lo que siento Que yo sin ti Que yo sin ti Dale para un día de la semana No me lo voy a decir No me lo voy a decir Que yo sin ti Este iba buscando La calle y track Mi lo voy a decir No me lo voy a decir Que yo sin ti Yo sin ti Que yo sin ti Que yo sin ti Ese es mi libertad Que yo sin ti Yo sin ti ¡Dime quién puede ser feliz! ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¡Dime quién puede ser feliz! ¡Eso no me gusta! ¡Orgullo del majorero! ¡Orgullo del majorero! ¡El cullido y el sombrero! ¡Con la liga, el camello quisiera verte! ¡Por qué dice que monta, alivíname! ¡Alivíname, que niña, alivíname! ¡Con la liga, el camello quisiera verte! ¡Eres sin comparación! ¡Como el sol de mediodía! ¡Eres sin comparación! ¡Como el sol de mediodía! ¡Eres cabra de jandía! ¡Que va a beber al rayón! ¡Que va a beber al rayón! ¡Eres sin comparación! ¡Y tú que sabes coser! ¡Y tú que sabes borrar! ¡Y tú que sabes mejor! Enseñame a enamorar, enséñame a enamorar, enséñame a enamorar Y tú que sabes, y tú que sabes, y tú que sabes, y tú que sabes, De tener imperio soy, la tierra y la guillanera De tener imperio soy, la tierra y la guillanera Y a fuerte aventura fui, a buscar a mi majorera A buscar a mi majorera, la tierra y la guillanera Parando en el matorral, se me cambió la besada Parando en el matorral, se me cambió la besada Y acordándome de Juana, se me volvió a enteresar Se me volvió a enteresar Parando en el matorral Dame la mañana Catarina, dame la mañana de Catarina Dame la mañana Catarina, que me la quiero beber Que me la quiero beber, que me la quiero beber Dame la mañana Catarina, dame la mañana de Catarina ¡Gracias! ¡Gracias!